Con Alejo, el jugador con la cazaca número 6 del Alto Junior. Bueno, Alejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy un partido muy disputado, ¿no? Realmente un partido que se ha dejado todo. El resultado no fue favorable para el Alto Junior, pero tuviste la oportunidad de hacer el único gol para el Alto Junior. Sí, como decís, fue un partido muy trabado. Fueron muchas faldas, cortamos mucho el juego y... Bueno, no pudimos llevar los tres puntos, que era lo que vinimos a buscar, ¿no? Pero creo que el próximo partido va a salir con todo para tratar de revertir la situación. Bueno, Alejo, contale a la gente cómo fue el momento del gol. De una pelota parada, fue un tiro de esquina de Silvera, que tiró al centro y pudo entrar solo por el segundo palo. Un momento realmente donde el Alto Junior estaba dominando el partido durante el primer tiempo, un primer tiempo muy favorable para el equipo. Sí, la verdad que sí, tuvimos muchas ocasiones, dos palos antes del gol, que no entraron y, bueno, creo que nos apagó un poco después de la mitad del primer tiempo y que fue ahí cuando nos convirtió en ello. Bueno, ¿qué pasó durante el segundo tiempo? Que ya un Alto Junior que no tuvo oportunidades. Y sí bajaba mucho la intensidad, creo que... No, teníamos que seguir con la misma intensidad el primer tiempo, que, bueno, eso nos costó los dos goles después, ¿no? Que no pudimos mantener el mismo ritmo del primer tiempo y, bueno, eso no fue favorable para nosotros. Bueno, partido muy diputado, Alejo. Uno de esos partidos realmente muy difíciles frente a un San Francisco que también ha puesto todo en el campo de juego. Sí, muy peleados. Tienen jugadores muy buenos que, la verdad, son muy habilidosos y muy difíciles para todos, ¿no? También nosotros tenemos varios jugadores que también hicieron un partido difícil a ellos. Bueno, ustedes en la defensa seguramente han tenido la difícil tarea de poder contener a los delanteros del equipo rival. ¿Cómo ves ahí en la zona donde vos estás para poder darle mayor seguridad al equipo? Sí, a uno de ellos ya lo conocemos, que jugaba con nosotros, que es Jota. Ya más o menos sabíamos cómo jugaba, que iba muy bien arriba, la aguantaba bien, así que tratábamos de no dejarlo jugar a él libre y, bueno, no pudimos, ¿no? Nos convirtió en gol y, bueno, creo que eso tenemos que corregir ya los próximos partidos, ¿no? Bien, Alejo, bueno, contarle a la gente también un poquito de vos queremos conocer. Bueno, ¿cuántos años tenés? Tengo 22 años. Muy bien, ¿de qué barrio de Alto Comedero? De 80 viviendas, ahí al lado de la cancha minera nomás. Muy bien, entonces, también Alejo, y bueno, ¿para quién le dedicas tu gol? Para mi familia, ¿no? Y para todos los conocidos, para todo el Alto Comedero y para toda la hinchada que siempre está con nosotros. Bueno, ¿qué haces tu vida? ¿Estás trabajando, estudiando? Sí, trabajando, ahí pintando, estoy pintando acá, así, así. Ajá, o sea, hoy ya salir y a seguir trabajando. Claro, ya la otra semana, ya igual te descansas un poco ahora. Bueno, muchas gracias, Alejo, y a seguir en estos centros de gol. Está bien, gracias a vos, gracias por acompañarnos siempre, ¿no? Gracias.